Tengo una viejecita que merece ser mío Y tú me debes de cumplir el sueño del niño Y no me debes de cumplir el sueño del niño Por eso que a veces pienso en ella unos kilos Y tengo un hermano, esa es mi sangre Por ello mato y muero Eso es obediente y para la gente Él no es bienvenido Pero esa es mi sangre Si el mundo está con ustedes Yo estoy lleno Mi madre no es Si él llega tarde Pobre teme que ni llegue Vamos con la bendición Pero eso no es verdad Lo tengo todo Ay, yo lo tengo todo A mí nada me falta Jesús a mí me ampara Con ellos soy más fuerte Donde la nueva Boca Julio Fue Porque eres la sangre De mi sangre Aunque me ha dado problema Aquí estoy yo no voy a apoyarte Tu compadre es la piel Del mismo vientre Te arrepiento sin fuego Y bala contigo hasta la muerte El primero Me tiran, me tiran, me tiran, me jalan, me asalan Pero siempre estoy en el primer lugar Ay, yo loco, yo loco, a mí nada me pasa, que asusta a mí me ampara, conmigo soy más fuerte, yo no le tengo nada. Porque eres la sangre de mi sangre, aunque me ha dado problema, aquí estoy yo pa' apoyarte. Todo país, todo país, estoy pasando con Instagram, comentando las fotos. Y como entre, tienes fiestas sin fe, voy a ir a la contigo hasta la muerte. ¡Ya! Esto es la historia de la vida real. ¡Olé! Porque la sangre de la sangre de la sangre. ¡Aguanca Music! ¡Ariel Morales! ¡Ya! ¡Ya! ¡Baja, pa' Tendina! ¡Ya va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi viejo, que te guste, mi viejo! ¡Hola, con Riggie! ¡Oh! Tengo una viejecita que merece ser mi viejo. ¡Oh! Y tú eres el que cumplir el sueño. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Ey! Nada se compara con lo que María le ha sufrido. ¡Vamos! Por eso que a veces pienso en ella de unos kilos. ¡Escucha esto! Y tengo un hermano, que esa es mi sangre, por el yo mato y muero. Él no es obediente, y para la gente, él no es bienvenido. Pero esa es mi sangre. ¡Oh! 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 ¡Escucha esto! Y si el mundo está en corte, yo estoy en corte. ¡Linda jefe, linda jefe! Mi madre no deja, si él llega tarde. ¡Esclusivo! 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 ¡Escucha, linda jefe, linda jefe! La vela es una buena conridge ¡Se ha echado mallas! El..., ¡马Ya reen! El..., ¡Papá! En, que, en una conseguida, linda jefe! ¡Ya! ¡SiKn lo! ¡Escucha, linda jefe! ¡Escucha, linda jefe! ¡Escucha, linda jefe! ¡Señor, in theshea! ¡Escucha, la много honra! Pagaláutica. Conoció. 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 La Coyote. Soy mi marina. Porque eres el frío. De mi sangre. Y aunque me ha estado problema, que estoy yo pa apoyarte. Tu compadre. No llores, pero figuras. No llores, pero figuras. En los ritmos de siempre. Oscar Junior. ¡Ojo! ¡Los chilenos! 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 Toda la nueva. Toda la nueva. Olímpico. Olímpico. Toda la nueva. La sangre más fuerte que la misma candela. Que cuando llueve tu siente que te quema, te quema, te quema, te quema. Esa es la nota y uno. Uno. No te preocupes que aquí estoy yo. Luis de la Bautista 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 Luis de la Bautista